Esta teoría que circula en este momento es realmente aterradora. Es una teoría según la cual muchas celebridades han estado en este planeta por mucho más tiempo del que se piensa, y habrían vivido varias vidas. Según esta teoría, las personas que en el pasado adquirieron suficiente dinero, fama o estatus, tuvieron la oportunidad de integrarse en el nuevo orden mundial, y de ver su ADN y su memoria extraídos antes de su muerte, que se guardan para que puedan crear clones de sí mismos y vivir una y otra vez. Los autores hablan de vampiros o viajeros en el tiempo, pero la teoría más popular es la de las vidas múltiples. Creo que ni siquiera necesito darte un ejemplo porque ya sabes de quién estoy hablando. Solo unas pocas personas tendrían los medios para clonarse. Y si seguimos esta teoría, cada vez que volviera a la vida, sería más inteligente, mejor, conocería los secretos del éxito, y podría elegir fácilmente la vida que quiere vivir esta vez. Pero eso no es todo, porque hay algo aún más impactante. Un actor muy conocido ha sido objeto de debate público durante años. La gente dice que es inmortal, pero la teoría de las vidas múltiples funciona aquí también, ya que ya ha vivido como Carlo Magno, pintor famoso y actor famoso. Cuando se le preguntó al respecto no lo negó. Se rió, pero la multitud se asustó. Desde que existimos ha habido diferentes generaciones. Solo quería mostrarlo por si acaso. Todos somos polvo de estrellas. Nos reconocemos por los ojos, la nariz, el bigote, la barba.